Ejemplo, por ejemplo, tanto de Josué como de Caleb, viendo ellos, tremendo peligro, dos millones de personas pudieron irse contra ellos. Y se fueron, dice, se está rompiendo para matarlo. La nube descendió, para que la gente se detenga. Sí, pero no te mieron ellos. Igual ellos, si me va a costar mi vida, que me cuese ellos. Pero si hay un momento de pararme por sus palabras, es la hora. Porque si hubieran sido cobardes, yo no hubiera dicho nada. Por cuanto decidieron, porque en esa hora era difícil decidir. Por cuanto no solamente era que te quede el mundo. Bueno, yo no digo nada, voten blanco. No, neutral. No, 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 no. En esa hora tenías que mostrar de qué lado estás. Y dijo, por cuanto a ellos lo hicieron. Si a mí mismo Mano Braja se da cuenta que era difícil quedarse solo, después de haber tenido un primer jalón con multitud de gente que lo apoyaba, y luego el segundo, y en el tercero que nadie lo quiera apoyar. Pero tú has hecho por tu propia escogencia, ha sido mi camino. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que hermanos, el trabajo, como dijo David Ben Gurion, si hemos, el presupuesto, hemos invertido como 10 millones o 20 millones al año en inteligencia, dijo, vamos a multiplicarlo por 10. Ahora van a ser 200 millones. ¡Aleluya! Todos se quedaron. ¿Sí? Porque solo ahí, ganándolos ahí, podemos ganárnoslo de madre. Entonces igual, ponganle un poquito más de presupuesto a su sabiduría. Más de presupuesto en el ánimo, en la fortaleza, en que ha leído un mensajito diario, sumenlo aunque sea mensaje y un cuarto más. La cosa es, ahí no es una inversión que puede que lo pierdas. Ese banco no quiebre hermano, esa empresa no quiebre. Y esa sociedad con Jesucristo, simplemente no puede parar. Es el reino de la piedra cortada sin más. Un reino que jamás será dejado a otro pueblo. ¡Suscríbete al canal!